Bebo, bueno, estamos hablando de los egos, estamos hablando de la gente que está en un lugar que no quiere estar y te cuento nada más una charla telefónica que estuvo la semana pasada que dio pie a la renuncia de Caputo ya definitivamente porque él en realidad tampoco quería estar mucho en el Banco Central, ni siquiera sé para qué pasó por ahí para el capricho, de cualquier manera igual Macri está bastante enojado con lo que le hizo obvio, es una cagada, él lo dejó sin una mano exacto, bueno, mirá la charla para saber la personalidad de estas personas Dujovner le dice, mirá, estoy negociando con el Fondo Monetario no me desacredites, vos sabés que el Fondo Monetario pone la plata y te dijeron, y yo te dije, por favor, que no intervinieras en el mercado que no salirás a vender dólares a ver, si pones una subasta, determinada hora, determinado dinero, bueno, está bien pero no actúes como si fuera tuyo el Banco Central te quiero contar la charla pará, te pones una pregunta, estamos haciendo radio disculpame, dale te hago una pregunta, en esto, ¿se puede sospechar que Caputo ganó un montón de guita con los amigos? no, 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 ya la plata que tiene, tiene una mesa de dinero de los amigos, tiene mesa de dinero no, de ninguna manera, lo que quería es tener, vencer al mercado porque en el fondo no es la plata lo que lo mueven estos muchachos que es el poder el poder, y ¿sabes qué? todo el mundo se cree Messi todo el mundo se cree Messi todos los ministros creen que son Messi, los presidentes creen que son Messi Kicillof cree que es Messi pero quieren hacer gol con la cabeza nuestra Caputo cree que es Messi todo, a ver, Cavallo creía que era Messi, Maradona y todo junto o sea, estamos hablando de egos inconmensurables casi como el iceberg que está en el medio del Atlántico entonces frente a esto, mirá la charla que tuvo con el ministro de economía el ministro de economía, no me desacredité, no vendas dólares te pido por favor, el fondo monetario pone la plata y no quiere que vuelan rifes vendiendo dólares para pararlo ¿sabes lo que le contestó? no, de ninguna manera, Dujones, yo voy a seguir haciendo lo mío ¿pero por qué? mirá, prefiero decirle, bueno, perdón, vendí, pero no pedirles permiso a ellos ¿por qué no sospechar que está haciendo negocio con los amigos? no, nadie necesita eso no estábamos hablando de cuatro de copas tiene el mes de dinero que ha movido durante 20 años millones de dólares no es para hacer un negocio del día es porque él quiere tener el prestigio en el mercado pero vos sabés que vos ponés el dólar a 40, lo bajás a 38, subí a 40 en tres días ganaste mil millones de dólares es lo que él no dejaba bajar ni subir cuando quería subir demasiado a 40 como Sturzenegger se fue porque el dólar le pasó por encima él lo frenaba por su prestigio acá lo que se juega más es su prestigio a esta altura con la plata que tienen te dije que está jugando al poder con la cabeza nuestra es que está jugando al poder, no a la guita, es el poder bueno, pero acá puto hay que recordarlo porque vos no podés dejar que pase como a cabalo cuando se llevaron la plata de los argentinos porque nos hicieron mierda porque con esa inoperancia es la guita nuestra la que están rifando lo que pasa es que le está diciendo ¿sabés quién le puso el límite a él? le está diciendo el Fondo Monetario nos da los dólares no lo rifes no me entendés una cosa acá toda la inoperancia de la historia argentina cabalo, menem, cristina, néstor lo que se robaron lo que hicieron mal esto es la guita nuestra o sea, estos imbéciles y hablo de cabalo, de cristina, de néstor de dualde ni hablar de la rúa, el corralito de alfonsín de menem de macri todos estos idiotas juegan con la guita nuestra toda la guita que ellos se dilapidan toda la guita que ellos cagan toda la guita que ellos no hacen producir es la plata que nos roban a nosotros que laburamos que eso es lo que no entendemos eso es el Estado la guita que nos roban este pelotudo que ayer renunció este pelotudo de caputo que ayer renunció jugó y rifó guita de la gente este pelotudo inoperante inútil hay que reconocerlo para que el mundo se entere le cagó guita a la gente igual que cristina son iguales de acuerdo a la declaración jurada del propio caputo de 2015 a 2017 creció su patrimonio en un 50,3% si pero aparte eso es lo que está en blanco no lo entiendo te digo que lo que está en blanco lo estoy decretiendo que sabes lo que es el negro crece el patrimonio de Cristina que me entiendes lo que estoy hablando menos me escuchás no grites escuchás vos solo no grites escuchás lo que estoy hablando hablás vos solo no grites hablás vos solo dale si te está en lo tuyo listo hay que ver que te querés retirar si dale descansando ok hay que ver lo que pasa y si podés quedarte vía afuera como quedate tranquilo a ver si hay bueno este no lo soporto más hay que ver que es lo que pasa a partir de ahora teniendo en cuenta lo que ha hecho caputo tanto como duhovne no es cierto no solamente caputo sino también duhovne entre otros con esta política de a ver entregar dólares para bajar la subasta de dólares lo que hablaba muchas veces Bebo también este porque porque si hay una política económica establecida y se hace eso y hoy y un el banco central tiene que ser autárquico ¿sí? correcto es decir desprendido de lo que es la política económica cosa que no ocurre en la Argentina ahora las decisiones o los errores son de millones y millones de dólares y son nuestros y son por supuesto de la gente por supuesto ahora si hay una ayer te contaba que estaban muy enojados allá en Estados Unidos mire que desmentían que no que si hoy los diarios están diciendo no hizo nada un enojo muy grande lo decíamos ayer porque me lo estaban contando de allá ¿no es una muestra de que no tienen idea el rumbo económico que están llevando? la verdad pero si vos hablás permanentemente ¿cuál es el plan económico que están llevando o que llevaba? el presidente vuelve a ratificar el plan económico este plan económico no vamos a hacer o atrasar otras estrategias que han hecho antes para poder salir de los conflictos en los intereses ahora es lo que dice Bavi hablale a la gente y explícale ¿cuál es el plan económico? ¿cuál es el plan? no le alcanza la guita en el supermercado te dice la gente yo creo que ayer el presidente le habla desde que está en Estados Unidos no está mal porque es lógico lo que hace pero también hay un país que está esperando y una economía que se sigue moviendo aún a pesar del paro le habla a los mercados internacionales en esto de la reelección cuando habló con Bloomberg y dijo si yo ayer ¿qué dijo él? no estoy pensando en las elecciones no estoy pensando mañana qué vamos a hacer para mejorar ahora todo lo político está pensando en las próximas elecciones de ganarla Macri, Cristina Massa lo que sea aún siendo presidente gobernador o intendente pero lo que digo es en el día a día la Argentina cambia de un día para otro es verdad es verdad esto si lo vi yo realmente uno puede defender hasta un punto uno puede defender hasta un punto pero ya los errores no se defiende los errores no se explican no no hay explicación y la gente es eso es justamente lo que le está reclamando nosotros los normales lo que no entendemos nada de economía lo que le estamos reclamando es que nos expliquen qué quieren hacer no ¿cuál es el que es el futuro? ¿qué quieren hacer en el futuro? claro con lo que hay ¿qué vas a hacer flaco? eso explica el adelanto del fondo monetario que va a dar ¿sabes para qué es? para pagar los intereses para cumplir con el fondo es decir vos usted en su momento pediste un crédito para poder parar cosas que debías pagar ¿no es cierto? de tu casa bueno no pudiste te salió mal o lo que sea volvés a pedir otro crédito ¿para qué? para pagar lo que debes de antes si los intereses o sea que no sacaste nada de provecho de ese prestado estás pidiendo y pidiendo esta es la realidad la tienen que contar crudamente y como es digamos porque no hay no hay para festejar yo creo habrá que ver qué es lo que dice el presidente ahora no hay para